El Estado israelí está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Pero cientos de miles en todo el mundo dicen basta. Desde hace ya dos semanas, Israel bombardea sin tregua e indiscriminadamente la franja de Gaza. Te dicen que están combatiendo a Hamas, pero basta ver las imágenes terribles para entender que es una excusa para llevar a cabo un castigo colectivo contra todos los palestinos. El peor de estos ataques israelíes se dio en el hospital Ali Arab, donde más de 500 personas fueron asesinadas por un misil lanzado por Israel. Este hospital es gestionado por la iglesia anglicana de Gaza y allí la gran mayoría de los pacientes se recuperaban después de haber sido heridos en otro bombardeo. Nadie tuvo posibilidad de escapar. El ejército israelí, que cuenta con tecnología avanzada, sabía que allí había un hospital e igualmente atacó, convirtiendo el lugar en una trampa mortal. Israel decidió además cortar la luz, el agua potable, el suministro de alimentos y medicinas a toda la población civil de Gaza, que además de ver a sus niños morir bajo los escombros, los de morir de hambre o por falta de atención médica. En total, el Estado de Israel ya ha asesinado a más de 8.000 palestinos, de los cuales 3.342 eran niños. Todo esto bajo un discurso totalmente racista, donde se demoniza y deshumaniza al pueblo palestino. El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que toda la nación era responsable para justificar las acciones brutales de su gobierno. Y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel era el pueblo de la luz, que se estaba enfrentando al pueblo de la oscuridad. Ambos defienden su plan de limpieza étnica, como han hecho otros criminales de guerra en la historia reciente. Israel cuenta con la complicidad absoluta de Estados Unidos y la Unión Europea, que justificaron esta matanza diciendo que Israel tiene derecho a defenderse. Y le siguen suministrando miles de millones de dólares en armas y equipamiento letal. Frente a esta masacre, y ya con el ejército sionista habiendo entrado en el norte de la Franja, la bronca, el repudio y las protestas frente a esta verdadera limpieza étnica se esparció por todo el mundo. En Cisjordania estallaron múltiples protestas repudiando la invasión de Gaza y contra los colonos israelíes que ocupan violentamente sus tierras. Y hay más de 100 palestinos asesinados por estos y por la policía y el ejército. Y en todo el mundo se vienen dando marchas en repudio al accionar del Estado de Israel y exigiendo el fin de los ataques. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, el Estado Español, Indonesia, Jordania, Yemen, Pakistán. Son algunos de los varios países donde se dieron estas marchas, incluso en Latinoamérica. Y en cada una de ellas también se pudo ver a columnas de centenares de personas de origen judío que le exigen a Israel alto al fuego y a la matanza. Desde el PTS y la Izquierda Diario Argentina te invitamos a marchar este viernes 3 de noviembre al Congreso Nacional en apoyo al pueblo palestino. Todos somos Palestina.